Hola, hoy vamos a realizar una sesión para principiantes introduciendo principios básicos de la práctica de yoga. Para la sesión de hoy vamos a utilizar un par de bloques, podemos sustituirlos si no disponemos de ellos en casa por unos libros o quizás unos cojines un poquito más duros que nos den soporte, un par de mantas y un antideslizante. Vamos a comenzar sentados en la posición cómoda o sukhasana. Nos sentamos con las piernas cruzadas siempre que no haya molestias en las rodillas, mucho cuidado con cruzar los tobillos, cruzo las pantorrillas y dejo que los pies encuentren soporte.